No la mires más Tú vives de sueños, despiértate una vez Tengo su corazón en mi poder Tu chica es mi chica Dulce dolor, un doble amor En su canción, sin música Vive por ti, muere por mí En su pasión romántica Niña, mujer, que cada vez me quiere más Me quiere a mí Se alejará, se olvidará de mi rival Y mi hija será No la llames más, está cansada de ti Y le sienta mal tu invitación a salir Es una mentira Ayer me confesó Que su mundo soy yo Y solo yo Tu chica es mi chica Dulce dolor, un doble amor En su canción, sin música Vive por ti, muere por mí En su pasión romántica Niña, mujer, que cada vez me quiere más Me quiere a mí Me quiere a mí Se alejará, se olvidará De mi rival Y mía será Tú, vives de sueños Despierta, despierta, despierta de una vez Tengo su corazón En mi poder Tu chica es mi chica Dulce dolor, un doble amor En su canción, sin música Vive por ti, vive por ti Vive por ti, muere por mí En su pasión romántica Niña, mujer, que cada vez me quiere más Me quiere a mí Se alejará, se olvidará De mi rival Y mía será Dulce dolor, un doble amor En su canción, sin música Vive por ti, muere por mí En su pasión Tu chica es mi chica Dulce dolor, un doble amor En su canción, sin música Vive por ti, muere por mí En su pasión Sincronización Andrea Pérez Sincronización Andrea Pérez Sincronización Andrea Pérez